Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También te besé La noche azul Noche tropical Comprendió mi pena y entre sus arenas Yo pude soñar El mar Nos arrulló Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música El mar El mar Nos arrulló Pensando Pensando No nos dimos y en el beso unimos Tu amor Y mi amor Música 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 Música